Presidente, en la noche de hoy voy a referirme a una de las tantas inquietudes de Ciudad del Plata y en esta oportunidad es al barrio Monte Grande. Para quienes no conocen este barrio, dista entre 1 y 2 kilómetros desde la ruta 1 hacia el norte. Para acceder a él, los vecinos se trasladan por la calle Alfredo Zitarrosa y ya que se carecen de aceras, tanto en periodo estival como en periodo lectivo, vemos en la calle ómnibus, autos, motos, bicicletas, camiones de distribución de mayoristas y peatones adultos y niños con el riesgo que ello implica. Es por este motivo que solicito la construcción de una senda peatonal que una la ruta 1 hasta los centros de enseñanza del barrio para poder brindar seguridad para los que allí transitan. Es por, y por qué no, también la plantación de árboles a la orilla de la ruta, a la orilla de la calle Alfredo Zitarrosa. No hay un solo árbol en un kilómetro hasta acceder al barrio Monte Grande. Y continuando con el barrio Monte Grande, pero me voy a referir a la manzana 17 del barrio Monte Grande, donde allí están ubicados la escuela 123, el jardín 122 y el caíz desde el pie. Y próximamente va a estar también la plaza tan reclamada por quien les está hablando de hace muchísimos años. Pero ¿qué sucede? Esa plaza carece, es de las calles, tanto la calle de los paraísos, las casuarinas y los pinos, que circunvalan esa manzana, son de balasto. Los chicos, para acceder a los centros de estudio, los días de lluvia, quiero que consideren en qué condiciones llegan, porque es balasto, con pozos, barro. Y lo que solicitan los vecinos y también las autoridades de esos centros de enseñanza es la pavimentación de esas tres calles que circunvalan la calle, la manzana 17 del barrio Monte Grande. Deseo que mis palabras sean trasladadas al gobierno departamental, al Ejecutivo departamental, a las instituciones que allí están en esa manzana, la Escuela 123, el Jardín 122 y el CAIF, a la Comisión de Obras para que haga el seguimiento de este pedido y a la prensa en general. Y en otro orden de cosas, señor presidente, quiero referirme a un reclamo que he venido haciendo desde hace muchísimos años, y es la iluminación en todo su trayecto de la Ruta 1 Nueva desde el kilómetro 26 hasta el kilómetro 34. La Ruta 1 Nueva atraviesa toda la Ciudad del Plata y divide barrios al medio. Solamente hay tres puntos iluminados de esa ruta, que son el kilómetro 26, en el kilómetro 29, 500 y en el kilómetro 32. El resto está a oscuras. Lo que deseo y piden también los vecinos es la iluminación de la ruta y también los caminos de servicio, que son calles paralelas a la ruta, y de esta manera descongestionaríamos el tránsito sobre la ruta nueva. Es por esa razón que solicito que mis palabras sean trasladadas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Gobierno Departamental, al municipio de Ciudad del Plata y a la prensa en general. Era todo lo que quería decir.